El día de hoy voy a darle comida a mi Monse Y lo bueno, lo que le tengo que hacer es dársela la comida Es muy miedoso, eso sí Bueno, es la primera vez que le voy a dar comida en la mano Ya que, de hecho, casi se la dejo tirada Y ella se la va a comer De hecho, eso está haciendo Y aquí tiene el balso volteado Que ya, mira, ni tiene agua Ya se la acabó toda Pero bueno, Monse, ahí está tu comida Es su comida favorita Su comida, su comida preferida Su comida de todo Y ahí ven la cajita donde ella estaba Ahora ya está esta grande que es de jabón Y todo eso Pero Monse, disfruta de tu comida A ver, Monse Monse Está comiendo Está comiendo Está mi mano ahí Pero no se la come donde tengo la mano No me vaya a morder Bueno, ya se la vamos a dejar aquí La Monse toda tirada La lechuga Toda hecha porquería Pero bueno Y luego la tengo que alejar Porque están las hormigas ahí Y si vean a las hormigas Y se come la lechuga Pues ahí ya valió Eso sí Ahí está la Monse Haciendo sus locuritas También le puso Pequeño Otro pasto ahí Pero porque Quería que se viera como que Bueno, le vamos a tirar Le vamos a tirar esta lechuga Porque ya está amarillita Podridita Y le gusta lo fresco La Monse Ha visto depredadores Bueno Queremos buscarle a una hembra Ya que la Monse O un macho Para que luego puedan tener crías Pero no se me hace Adecuado Que sea Que sea de su tamaño Porque si es grande Pues se la puede comer Porque puede pensar que es Que es una asesina No sé Y también Si es una diferente especie Pues no sabemos Que va a pasar Yo creo que van a salir Híbridos Sus hijos Y algo así A ver Vamos a dejar Cámara de Monse No la veo La cámara Eso sí Pero ustedes Sí pueden verla Díganme Cómo está tan hermosa Eso sí Está un cochinero De lechuga 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 Y lechugas Por todos lados Ahí Allí Allí En todas partes Pero es recomendable Que le des En la mano Y una Y todo eso